... ¿Qué tal? Buenas noches, vamos ya con la actualidad. Hoy es un día, hoy uno de los días... A ver, no por mayor o menor dificultad del rival hay que restarle mérito a lo que está haciendo el Granada... ...en todas las competiciones. Es verdad que en la Liga las cosas no van del todo bien, pero el periplo por la competición europea está siendo fantástico. Ayer ganó 2-0 a los noruegos del molde en los cármenes y, hombre, ya todavía no está hecho del todo... ...pero todo hace apuntar en virtud del nivel que le dimos al rival... ...que lo más normal, salvo que ocurra un accidente no esperado, es que el Granada pase a cuartos de final de la Europa League. Ojo, que estamos hablando ya de unos cuartos de final, pero son palabras mayores. Vamos a pensar que... A ver, la misma fortuna que tuvo el Granada en el sorteo de octavo es complicado que se vuelva a repetir. Porque, claro, la breva de 15 era difícil encontrarla. Pero bueno, no es descartable que pueda tocar un equipo más o menos de un nivel similar al Granada... ...por lo tanto, que convertiría la eliminatoria en un hecho abierto y a partir de ahí vamos a ver lo que pasa. Es decir, el momento histórico, por encima de todo, que este equipo se pueda meter en cuartos de final es impresionante y ojalá que haya suerte. Ayer vimos un partido muy serio por parte del equipo de Diego Martínez que situó en el campo lo que tenía. Ni más, solamente tuvo una rotación, la de Vallejo en el centro de la defensa. Juega un Eguén Pérez y Domingo Duarte y solo del primer equipo quedó en el banquillo un jugador. El resto, tres chavalas del filial y tres porteros. Esa fue la convocatoria que llevó a cabo el técnico de Vigo, Diego Martínez. Al que le van las cosas fenomenalmente bien. Un equipo muy serio. Grandísimo partido ese señor de Massim con Alonso. Buen partido de Robert Kennedy. Granada que está, yo entiendo, que hoy por hoy muy por encima del bolde. Y espero que no haya un problema en el partido de vuelta. Y hoy hablaremos también de lo que llega el fin de semana, que no es otra cosa que el partido de Liga, jornada vigésimo-séptima, que va a enfrentar el domingo 4 y 4 de la tarde en los cármenes al Granada y a la Real Sociedad. Bueno, el partido de la primera vuelta nos dejó ese mal sabor de boca de que un equipo que iba lanzado como el Granada tuvo que frenar ante una disposición que no se ha vuelto a repetir. El asunto del COVID. A mí me podrán explicar todas las veces que quieran. No, es que el Granada hizo y tal y cual. ¿Ustedes creen que eso que hizo el Granada no lo ha hecho ningún equipo con todo lo que se ha liado en el fútbol español, en el deporte español, en esta pandemia? ¿No ha habido contacto estrecho? ¿No ha habido brote en los clubes? Todo ha sido mentira. Ha habido un chivo expiatorio. Había una cabeza de turco a cortar y esa fuera del Granada. El ejemplo a seguir por parte de todo el mundo. Y ya está, estuvimos a mala suerte. En el partido de ida en San Sebastián, donde jugaron los chavales, donde hubo, en fin, un montón de circunstancias que impidieron que el Granada pudiera conseguir una nueva victoria y haberse situado mucho mejor en la Liga de lo que por sí ya estaba. Este partido va a ser distinto. El equipo rojiblanco, respecto al partido de ayer, va a recuperar a jugadores importantes. Y la Real Sociedad, es justo reconocer que es uno de los equipos que mejor practica el fútbol. A veces ha sido el mejor en el fútbol, en el balompié español. Vamos a ver lo que pasa mañana. Cuatro y cuarto de la tarde en ese nuevo partido de Liga en Los Cármenes. Y esta mañana el alcalde de Granada, el concejal de deportes también, han recibido a una parte de la delegación de los mejores atletas que tenemos en la actualidad en Granada. Estamos hablando de Ignacio Fuentes, de Dani Rodríguez, nuestro velocista, y de José Luis Jiménez, un velocista promesa, que está ya asomándose a los, bueno, ganando los campeones del campeonato andaluces de 60 y 200 metros, y ha sido ya campeón sub-20 en el campeonato de España de 60 metros, donde ha ganado, y ha sido bronce incluso en la prueba, de 200 metros. Ignacio Fuentes es nuestra más firme promesa en la media distancia. En el medio fondo que tanta tradición ha tenido siempre en el atletismo español y que ya ha tenido éxitos internacionales en su categoría sub-23. Vamos a escuchar a nuestros grandes atletas y vamos a ver lo que ha dicho el alcalde, Luis Salvador, porque nos ha dado una lección magistral esta mañana, como atleta que fue en su día, de lo que es este mundo y de lo que es el gran momento del atletismo en nuestra ciudad. Bueno, estamos ante la mejor generación de atletas que ha tenido la historia de Granada, una generación de atletas, o sea, que yo creo que es muy difícil de conseguir, que nunca había tenido y que en este momento personas que destacan en muchas disciplinas, y aparte en disciplinas diferentes, y eso quiero ponerlo también de relevancia y de importancia. Los tres son, tanto José Luis como Dani como Nacho, son de entrenadores diferentes, tres entrenadores distintos y encima están en club distintos, o sea, lo cual hace ver claramente que el talento que tienen es descomunal. Hoy recibimos a tres atletas, tres grandes del atletismo, es un honor y verdaderamente yo ya estoy empezando a pensar que todas las semanas debería marcar en la agenda un día a una hora para recibir al deporte granadino, porque como ya os he comentado, todas las semanas tenemos buenas noticias de que nuestra cantera y nuestros atletas granadinos, tanto club como individuales, están cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Para mí es todo un orgullo, primero, representar a Granada, tanto en los campeonatos de Andalucía como los de España, y segundo, pues estar aquí, porque hay mucho trabajo detrás. Y a partir de ahí, pues nada, también es muy feliz de estar aquí con mis compañeros, con Dani Rodríguez y Ignacio Fontes, compañeros de deporte y ejemplos a seguir. Para nosotros los atletas de aquí de Granada es un orgullo llevar el nombre de nuestra ciudad por toda España, incluso por Europa, que sepan de dónde venimos. Y nada, pues como he dicho, hay mucho trabajo detrás de estas medallas, detrás de los logros que conseguimos día a día, Es un orgullo para mí también poder estar entrenando aquí y desarrollándome como atleta en mi ciudad, también en los estudios. Y bueno, pues ojalá que pronto podamos volver aquí. Será signo de que hemos vuelto a estar en los podios, representando a Granada al máximo nivel. Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestros argumentos en la noche de hoy. Vamos a tener una pausa para publicidad y vemos a nuestro primer patrocinador, que siempre nos acompaña, que es la sonrisa de Entadén, esa afirmación 100% granadina, y nos damos una vuelta por el escaparate de la inmobiliaria magnífica que tenemos en la calle Alamar, que es Inmobiliaria Paco Grande. Lo vemos y continuamos enseguida. Entendadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Allon Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes, 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. Entadén, 100% granadinos. Inmobiliaria Paco Grande, en calle Alamar. Número 1 en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. Becastale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Bueno, vamos a comenzar ya nuestro programa. Tengo por aquí a Manolo López. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Pedro? Me alegro de verte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho de verte. Gracias por venir. Muy bien. Paco García Montero, ¿qué tal, Paquito? Buenas noches, Pedro. ¿Cómo andáis? Tengo en videoconferencia, como siempre, como cada viernes, a Manolin Robles. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Mira, te voy a decir una cosa, Manolo, para que lo tengas en cuenta, ya seguiremos hablando de ese asunto, me parece personalmente súper interesante, creo que va a ser un documento que formará parte de la historia de Granada, un documento nunca visto hasta ahora, por lo menos de una manera continuada y hecha como pieza. Imagino que ya lo sabrás, que te lo habrán comunicado, Manolo, el próximo día 19 de marzo. Sí, el día del padre. Exactamente, 19 de marzo. Los que jugasteis en aquella época, en la época durada de los años 70, vais a recibir el regalo y todos los aficionados de Granada y espero que no se lo pierdan, a través del canal Teledeporte, un trabajo que ha hecho nuestro compañero Paco Grande, no es de la inmobiliaria, Paco Grande que tiene que ver con Granada porque él hizo las prácticas de periodismo aquí en Radio Granada, de la cadena SER, allá por los años 80, me decía Ramón Ramos, en el año 85, él se ocupa de toda la videoteca, de todo el archivo de Televisión Española, que es un archivo inmenso, de aquellos primeros años en los que el año 71-72, no recuerdo si fue el primer año de Estudio Estadio como tal, o se estaba estrenando ese programa que yo recuerdo de niño y de haberlo visto tantas y tantas veces, que se emitía los lunes, Manolo, porque no daba tiempo a montar la imagen el mismo domingo y había que dar tiempo para que se emitiera finalmente los lunes. Pues se va a emitir ese próximo día 19 en Teledeporte los 20 goles de Porta, los 20 goles que vienen recogidos en ese reportaje, es un trabajo de una hora y 50 minutos y que refleja los mejores tiempos, el mejor momento de aquella temporada que la Granada fue sexto, de los 20 goles de Enrique Porta, del mítico Enrique Porta, Manolo, y según me cuenta Ramón, nos vamos a emocionar mucho, sobre todo lo que tuviste la oportunidad de vivirlo en el campo. Unas imágenes que yo creo que en conjunto nunca se han visto de esa manera. Sí, sí, la verdad que, hombre, estamos esperándolo porque como no hay imágenes que se vean de aquella temporada porque televisaba un partido y nada más, pero hombre, ver los 20 goles de Porta y que el primer año que fue Pichichi, pues la verdad que nos vamos a alegrar. Y veremos a Manolín, que Manolín era titular durante muchos de aquellos partidos, ¿no? En aquel mítico Granada. Sí, estuve, cuando... Vamos, si salí el primer partido de Bustensa con el Sabané en casa, salí a Porta en el minuto 20 del segundo tiempo. Y a partir de ahí, estuve jugando todas las partidas hasta que me lo tené en La Coruña, ¿no? O sea, y también coincidí que los mejores partidos, Barcelona, Maldito, pues lo jugué, ¿no? Con el Granada. Muy bien, es decir, que estuviste jugando prácticamente toda la temporada, ¿no? Sí, 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 jugué 19 partidos y cuatro de Copa. Muy bien, y veremos... Ya me lo tené en La Coruña y ya no terminé los últimos seis partidos que quedaban. Veremos la evolución de aquel mítico tan de Porta, José Antonio Barrios y veremos a Vicente, al que ha sido catalogado como seguramente Manolo. Dicen que el mejor jugador que nunca haya tenido el Granada, Lassa, el gran Lassa que luego fue traspasado por Candi, Atleti y Bilbao. Pues veremos las evoluciones de Mariano Santos o de Fernández, de Aguirre Suárez, del mítico Aguirre Suárez también, de Falito... De la Cruz, Falito. Exacto. De Iscoa. De Iscoa, toda aquella gente. De la cantera estábamos... De la cantera estaba Pepe Navarro, José Luis Garre, Aguilera y yo. Es lo que estábamos ese año en la cantera. Muy bien. Bueno, Manolo... Que ayer me dio mucha alegría que Ismael Ruiz empezara ya jugando y además debutando en un octavo de la Copa de los Juegos. La verdad que me... Me encantó y bueno, por lo menos salió al campo, ¿no? Y esto es una seña de que también hay canteras en Granada. No se le olvidará al chaval, ¿no? Dirá, oye, yo jugué en competición europea, ¿no? Se le dio esa oportunidad, ¿no? Sin duda, estoy de acuerdo contigo, contigo, Manolo. Es precioso ver a gente joven ilusionada salir de la cantera y poder jugar en una... en la UEFA, ¿no? Es precioso, la verdad que sí. Claro que sí. Bueno, Paco, ¿qué supone para un aficionado en nombre del club como tú ha sido este éxito en competición europea del Granada? Es que se han agotado las palabras ya hace tiempo. Lo que está haciendo este equipo de Diego Martínez, lo que están haciendo estos jugadores, es simplemente cada partido que se juega es volver a hacer historia. Ya era histórico estar en la competición europea, ya era histórico pasar la fase de grupo, más histórico todavía pasar a los octavos de final de la Copa de la UEFA y ayer en una situación deportiva tremendamente lamentable, faltando Carlos Neva, faltando Germán, faltando Milla, faltando Jangel Herrera, faltando Montoro, faltando Luis Suárez, faltando Darwin Machís, faltando medio equipo, fuimos capaces de ganar holgadamente a un equipo que venía de eliminar un equipo alemán que demostró alguna virtud y algunos defectos también, pero que se nos olvida a veces que es que ayer jugó jugadores que en condiciones normales no hubieran jugado nunca. Maxingón Alon y Janeteky en condiciones normales no juegan nunca el partido de ayer. Juegan porque no tienen más remedio que jugar porque es que no había otro que poner. Ayer teníamos cinco jugadores del filial en el banquillo. Y estuvieron muy bien los dos. Y estuvieron excepcional a su nivel y eso es historia. Es decir, bueno, un equipo que lo que había se pone en el campo y consigue medio pase a los cuartos de final. Por lo cual, orgulloso no lo siguiente. Eso tiene muchísimo que ver con el rendimiento que tiene como una parte de fluir. Y para mí que dentro de ese vestuario se fluye muy bien y que Diego y que el equipo cuando ve a los veteranos como hablan de los compañeros, como hablan de los que no están, de los que no están, se ve que hay ahí un fluir precioso, un fluir bonito, que eso es lo que hace que después sean un grupo de amigos, una familia, un equipazo, ¿no? Ayer con lo justo no se puede ser más eficaz. O sea, si hay que definir la eficacia... Las lesiones y las sanciones y los no inscritos configuraron a priori el once de inicial. que no había más, Pedro. Pero que con eso no se puede ser más eficaz, no se puede hacer mejor. Mejor, imposible. Manolo, fantástico. Este equipo está batiendo su propio récord de manera permanente, ¿verdad? Sí, la verdad es que el hecho final es que yo no lo había visto en un equipo porque ayer con Alon el segundo tiempo se mantuvo de pie porque no había gente para que saliera. Porque la verdad es que se le notaba que no lo está bien, lo sacamos muy bien. Este equipo está al hombre haciendo un esfuerzo, tendrá más calidad o menos, pero está haciendo un esfuerzo. Eso no lo hace. Eso hoy con los partidos, los desplazamientos, es infinitamente muy difícil. Y, oye, hay que darle la gracia a todos estos jugadores que si le estás bien y con lesiones musculares que es lo peor para recuperar, si no estás bien recuperado, que puede hacer mucho más daño la altura de fibra, cualquier cosa. Y hicieron la cara y además, jugaron bien en el otro tipo, sí, pero ahora con la gente que había y los cambios, yo comprendo a Diego que cuando estuviera en el banquillo y me hiciera un cambio, tenía que hacer, viendo gente que no estaba prácticamente bien, pues la verdad que sacaba un resultado con esta jornada y que como dice Paco, no hay ya palabras para darle a este equipo. Lo único, la pena es que nos estemos en el campo para darle un aplauso, para que venga a mostrar el campo y para agradecerle todo lo que están haciendo por el tema. Sí, señor. Querido Manolín, claro que sí, ahí tienen ustedes ese mítico estadio donde el jornada está regalándonos, la pena es que lo esté haciendo en silencio, ¿no? Es la gente dentro. Y hay que ponerse esta mascarilla. Exacto, ese fútbol tan maravilloso. Bueno, vamos a recordar lo que dijo Diego Martínez una vez finalizado el partido. La lectura es que jugadores como Jan, como Macdonaldons, como Roberto Soldado no deben de haber jugado ahí tantos minutos y lo han hecho y donde faltaba la energía pues ha llegado la convicción y los valores de este equipo, ¿no? Por lo tanto, creo que es un día para disfrutar y para darle enhorabuena a todos y cada uno porque tiene muchísimo mérito la victoria de hoy. Siempre somos competitivos. Hay días como el de hoy donde el acierto está de nuestro lado, la portería cero también en lo que se refiere a nuestra portería. Otros partidos pues no es así, pero el equipo siempre es competitivo, siempre muestra sus valores. insisto, creo que el inicio del partido ha sido muy bueno y estos son octavos de final de Europa League, ¿no? Si hemos tardado 90 años en llegar a este momento es porque esto es realmente difícil y el equipo coincido contigo que le doy matrícula de honor porque más allá de de las mejoras que se pueden hacer como se pueden hacer en todos los partidos, ¿no? creo que el contexto, las circunstancias le dan un valor tremendo y sobre todo el rival que teníamos enfrente que es un rival muy físico, muy rápido, gente con muy buen nivel que el Granada una vez más pues ha vuelto a salir adelante en unas circunstancias tremendamente complejas. Bueno, no debemos de olvidar contra quién nos enfrentábamos, ¿no? En la anterior eliminatoria hizo tres goles al Hoffenheim en el partido de ida y dos allí, ¿no? Es decir, estamos hablando de un equipo goleador, un equipo que llega con mucha gente, un equipo muy rápido, muy bueno en las transiciones, que se notaba que a nivel físico tenían un puntito más que nosotros, no uno o dos jugadores sino el once titular porque eso es una realidad y por eso le doy tanto mérito a lo que ha hecho el Granada, ¿no? Yo creo que es un momento para disfrutar, para valorar y saborar lo que tenemos. Para mí, a nivel personal es un tremendo orgullo tener a Jan Etecki aquí a la UMIA, ¿no? Porque yo lo veía, es un jugador que siempre está cuando se le necesita. Le he exigido más que nadie, se ha enfadado conmigo alguna vez, pero fíjate ahora, ¿no? Ha debutado en Primera, ha debutado en Europa League y tiene aquí su entrenador que públicamente le dice a todo el mundo que se siente muy orgulloso de él y sobre todo, no solo por todo lo que nos aporta el equipo, sino porque es imprescindible, siempre está cuando se le necesita y eso son imprescindibles. De Ismael, ¿no? Del chico de la cantera hablaba, ¿no? Sí, sí. De Isma Ruiz, ¿no? Que jugó ayer. Todavía queda por jugar, lógicamente, todos los partidos de vuelta de esta competición, de estos octavos de final. El Granada lo tiene teóricamente fácil, no está hecho, pero Manolín lo tiene fácil para pasar a cuarto de final. Yo le estaba diciendo a Manolo que yo creo que este año se están alineando todos los astros para que al final el Granada llegue a las semifinales. Si no a una final, a la semifinal como mínimo y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Y le estaba diciendo a Manolo, digo, mira, vamos a pasar a cuarto de final, ahí habrá ocho bolas, ¿no? Quitan las siete, quítan las de Granada y quedarán siete. Digo, como haya una breva, nos toca la breva. Porque ese es nuestro camino. Es que ya no hay muchas brevas, Pedro. A esta altura, a esta altura, Manuel, ya no hay muchas brevas. ¿Algunas entran, Manolo? Al tiempo. Es que lo veis muy difícil, es muy fácil, los partidos, los partidos hay que jugarlos, no sabes cómo se puede presentar. La verdad que... Vamos a campo de otra. Manolo, vamos a campo neutral. Sí, sí. Además, un campo fenomenal, fabuloso. Claro. Y es una ciudad preciosa. Para jugar, ¿no? Hay el que no le pegue bien, que no mire para el suelo, Manolo. Sí, si no juegan bien, es porque no saben, ¿no? Mira, pero hoy he estado leyendo el periodo de tiempo, porque en los movilados tenemos tiempo para todo, cuando tenemos tiempo para bien. que tengamos dos jugadores en el 11 de la UEFA de esta semana, como ha sido Ruiz Silva y Sordano, con jugadores como Harry Kane, con Monellórdega, con Arbió, Gabriel de Gárcena. O sea, ¿eso cuándo lo íbamos a pensar nosotros hace 15 años o hace 10 años? La verdad que eso... Es que hay que agradecerle, hay que agradecerle que no me mando de nada. Pero ya todo el mundo, es que ya te aman todo el mundo, y los periodistas nos respetan, ya todo el mundo nos respeta, si escuchamos a entrenadores, dicen que un equipo se adapta a todas las circunstancias y que es muy difícil debatir hasta el último minuto. Y eso, eso no creo que va a venir todos los años, ¿no? Entonces, vamos, como dice Diego, vamos a disfrutar lo que estamos logrando y si pasamos a cuarto, pues bueno, pues ya veremos quién nos toca. Pero si está toda la gente de Granada en condiciones, a mí no me da miedo de que se enfrenten porque este equipo tiene jugadores de calidad, jugadores cubanas, jugadores con ilusión, tiene un entrenador que sabe leer los partidos, es lo difícil, hacer una eliminación y poner en la pizarra con el mundo gana. Pero cambiar los sistemas, cambiar a la gente y que todo el mundo aporte, es muy difícil. Por eso hay que pedir la dirección, porque ya tenemos que ir, no te haga un esfuerzo y que se quede bien. Manolo, le voy a decir a tu tocayo, Manolo López, cuál es la breva del grupo. La breva del grupo es el que salga ganador del Eslabia de Praga Rangers. Yo creo que es el rival que puede ser verdaderamente asequible. Están empatados a uno Manchester United y Milán, ahí cualquiera de los dos va a ser un rival difícil. El Milán en su casa favorito. El Manchester pasó por encima de la Real Sociedad, lógicamente. El Villarreal, 0-2 al Dinamo de Kiev. Está fuerte. Sería la segunda opción después del Elavia o del Rangers. El Ayers le colocó 3-0 al John Boyce, al equipo suizo. Se pasa. Va a pasar el Ayers, lógicamente. Tottenham 2, Dinamo. Pedro, que le toque el Villarreal. ¿El Villarreal? Que allí estuve un año. A ver, yo creo que la hoja de ruta que yo pediría y yo creo que puede ser yo viendo cómo no está la fortuna de nuestra mano. A mí me gustaría que nos tocara en cuartos de final el ganador del Elavia de Praga Rangers y luego en semifinal es el Villarreal. Y yo creo que el equipo tendría grandes opciones de meterse en la final, sinceramente. Así lo pienso, ¿eh, Manolo? Hombre, con esos planes sí, pero yo estoy de acuerdo también con... Está la Roma, Roma 3-6, Tardón es 0, Olimpiá costrearse en el 1, el Arsenal sería un rival muy difícil, lógicamente, y ya está. Esos son los equipos que hay en Granada, que se supone que puede pasar en la vuelta ante el molde en Budapest. Yo creo que, honestamente, lo digo sin prepotencia y lo digo con pleno conocimiento y tal y como lo siento. Yo creo que primero hay que pasar esta ronda, que todavía queda 90 minutos en Budapest, pero después lo más complicado, o sea, lo más difícil que tenemos nosotros es estar bien. si el equipo recupera los lesionados y recupera las bajas, yo creo que tenemos jugadores ahora mismo que podrían jugar en cualquiera de los equipos que nos dan miedo. Es que yo creo que Germán y Domingo Duarte en forma, a mí me costaría encontrar una pareja de centrares ahora mismo en los equipos que quedan en la UEFA tan solvente como eso. Es que Maxime Gonalón está al mejor nivel de Maxime Gonalón viniendo renqueante de su Olimpiade de León que fue nombrado uno de los tres mejores jugadores de la Copa de Europa Ahora veremos el podio pero permíteme porque para cerrar el tema del partido de ayer de la UEFA y ahora comenzaremos a hablar de lo que nos viene el domingo el partido frente a la Real Sociedad vamos a ver lo que le dijeron los jugadores del Granada una vez finaliza el partido. Hoy creo que hemos hecho en completo un gran partido y es el mérito del equipo y el trabajo que hacemos todas las semanas y ahora pensar en el siguiente partido del fin de semana. Nosotros no nos marcamos un techo no tenemos límite lo que sí hacemos es trabajar todas las semanas intentar mejorar en lo que no hemos hecho bien en el partido anterior intentar siempre mejorar y dar lo mejor de nosotros pero techo el límite no nos lo marcamos lo importante para nosotros es salir cada partido como hoy y salir a ganarlo y hasta donde nos da pero siempre nosotros vamos a dar nuestro límite. Muy bien eso fue lo que dijo Janetequi que fue un jugador que estuvo bien en general en ese partido pero bueno vamos a ver rápidamente primero una cosa que a mí personalmente me gusta mucho pero lo vamos a ver de la mano del nuevo Tuzo de Hyundai y cómo no vamos a pedir esta noche si nos quedamos en casa están viendo ustedes el programa van a ver cuando acabe este programa una película van a ver cualquier cosa que tengan en televisión y hay que pedir una pizza ¿a dónde? ¿a la Fiorentina? porque son las mejores pizzas del mercado porque son las mejores de precio y porque es muy fácil llamar al 009019 y que te la lleven a casa vamos a verlo y rápidamente observamos cómo está la tabla de goleadores lo extraordinario va más allá de lo común y en Hyundai sabemos que la forma de conseguirlo está muy lejos de seguir las normas por eso hemos creado un nuevo modelo a seguir porque nada es imposible la Fiorentina informa que durante la restricción de movilidad está autorizada para seguir llevando los pedidos a tu casa nuestro horario es de 13 a 16 y de 20 a 23 30 apoya la hostelería en estos momentos tan duros es que con Alonso bueno vamos rápidamente a la tabla de goleadores vamos a ver cómo están en este momento vamos a echar un vistazo a ver ya ha llegado a 11 goles Jorge Molina 11 goles para Jorge Molina en todas las competiciones 9 goles tiene Roberto Soldado 8 Jan Gerrera 7 Machis ese juego está lesionado lleva ya tiempo lesionado ojalá que vuelva pronto 7 Luis Suárez que están a las mismas circunstancias 7 Robert Kennedy jugó ayer 3 tiene Germán 3 tiene Fede Vico 3 tiene también Alberto Soro 2 tiene Montoro y ya la lista del último Domingos Quina ha llegado ya a dos goles 2 tiene también Antonio Puertas y vaya a dos goles en cada competición Luis Milla lo que esperamos pronto uno tiene Fulquier y uno tiene también Domingos Duarte y vamos rápidamente a ver cuál es el podio de este partido que modestamente he entendido que debe ser este es un podio un tanto atípico porque creo que al mejor ayer fue un jugador que no suele estar en esa posición de podio que se llama a ver Massin o Nalons a mí me parece que Massin hizo ayer un partido excelente excelente y demostró que cuando él juega estando en forma el equipo es otro equipo es un equipo mucho mejor arraba bien mucho más equilibrado lo arma muy bien al equipo en defensa y en ataque y no está fino fino porque anda renqueante pero es un pedazo de jugador este equipo es uno con Gonalon y es otro completamente diferente cuando Gonalon llega el equipo lo arma muy importante luego la otra de los goles ¿y Domingo Duarte no tiene falta? no Duarte no lo puse pero bueno yo creo que hizo buen partido como muchos otros bueno es que ayer yo la plata creo que Jorge Molina está en un momento de forma extraordinario además de meter el gol le da un sentido al ataque fenomenal pero es que la pareja Jorge Molina soldado es de las mejores parejas delanteras del fútbol español están viendo porterías se complementan muy bien el segundo gol lo hacen entre los dos el primero perdón y en el bronce creo que Kennedy le da mucho aire al equipo mucho aire tiene uno contra uno tiene velocidad con su individualidad desatasca mucho está en un nivel de forma maravilloso y que no dure mucho tiempo y creo que Víctor Díaz entró muy bien y en general hizo un buen partido por su banda izquierda jugó cambiado de banda que no es su banda que no es su banda tiene una dificultad y abrocho bien la defensa Manolo creo que sí que Domingo Duarte hizo un buen partido que no acabe pero yo coincido contigo bastante vi un poco más destacado esto te admito lógicamente todo lo que quiera anotar si no tú sabes mucho más que yo de esto pero bueno tengo que tomar la determinación y la mía ha sido esta esta semana vamos este jueves ¿tú hubieras modificado mucho? yo Domingo Duarte Domingo Duarte mantuvo de cabeza todos los centros ayudó en las bandas cuando los subía porque y se hizo un partidazo vamos que esta gente juega entrando por banda y se entrando y casi todas las bueno pues aunque no esté en la foto incluyan ustedes a Domingo Duarte ¿dónde lo ponemos? ¿en el oro? ¿en la plata? ¿o en el bronce? Manolo no no ponlo donde quiera no es un comentario que a mí me gustó el partido porque mantuvo la defensa le faltaba Germán y mantuvo la defensa pues que se dé por incluido Domingo Duarte según la opinión de Don Manuel yo saco dos buenas conclusiones del partido de ayer que no están ahí y que no se comentan una el verde nuevo Antonio Puertas con esa chispa que había perdido algunos partidos atrás lo estamos viendo de otra manera ayer estuvo rozó el gol de nuevo ya malcó el gol el día del Elche y tuvo el gol que si está un poquito dispaso se la pasa a Jorge Molina y es un gol estamos recuperando un gran jugador y yo creo que ayer fue con diferencia el mejor partido de Neuén desde que está en el Granada no le vimos un fallo de bulto no le vimos errores en el pase como otra vez lo vimos mejor posicionado lo vimos bien en la anticipación lo vimos incluso agresivo hacer alguna falta en algún balón aéreo y yo creo que es una buena noticia tener un nuevo central vamos a hablar del partido que llega el domingo el partido contra la Real Sociedad si usted quiere ser funcionario si usted quiere ser funcionaria quiere que su hijo o su hija lo sea le voy a recomendar el camino correcto que es acudir a la Academia López Muñoz oposiciones ahí le van a preparar para que pueda conseguir ese objetivo lo vemos más rápidamente hablar de ese partido entre el Granada y la Real que llega este próximo domingo con López y Muñoz oposiciones tu preparación de confianza porque tu futuro es nuestra prioridad preparamos presencial y online tus oposiciones todas las especialidades de oposiciones a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía primaria infantil y secundaria y principalmente la especialidad de educación física guardia civil auxiliares y administrativos de la Junta de Andalucía y del Estado administración de justicia todo dirigido por Manuel López López catedrático doctor en educación física y profesor de la Universidad de Granada y por un preparado grupo de profesores de cada especialidad ven e infórmate el técnico de la Real y Manuel Alguacil sinceramente tiene poco bagaje como entrenador él fue jugador de la Real Sociedad del primer equipo de la Real Sociedad y del partido ha hablado de la siguiente manera vamos a verlo si me alegro me alegro un mogollón por Diego porque además tengo bueno amistad de cuando los dos estábamos en el filial entonces en ese sentido es de quitarse el sombrero tanto bueno la temporada que está haciendo este año pero también la que hizo el año pasado un entrenador que bueno que le da a su equipo muchísima personalidad un equipo que está muy bien trabajado defensivamente un equipo que a balón parado es de lo mejorcito y un equipo que compite y bueno y creo que gran mérito de todo eso que le está pasando a Granada la tiene Diego luego evidentemente han fichado bien tienen muy buenos jugadores muy expertos es un equipo muy maduro y la verdad es que bueno me alegro por la temporada que está haciendo Granada un temporadón pero bueno esperemos que mañana acusen todo lo que todo lo que están compitiendo mañana no el domingo y que bueno y que seamos capaces de sacar el partido no nos olvidemos que ellos tienen 33 puntos con todas las bajas que tienen están haciendo un temporadón vamos a ver si somos capaces de meterle mano vamos a antes de ver un consejo vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria para que vean que la Real Sociedad es quinto y además aspirante a alcanzar a poder alcanzar no lo van a tener fácil al Sevilla solamente le se ponen tres puntos entre uno y otro equipo Sevilla tiene un partido menos que tendrá que jugar próximamente con el Elche pero bueno la Real está pisando los talones con 45 aspirando a meterse en Liga de Campeones vamos a ver qué equipos qué jugadores pueden jugar en uno y otro equipo de la mano del grupo inmobiliario de Granada un bar de 50 inmobiliarias y 100 de agentes para que usted logre vender su propiedad para que usted pueda vender su piso vamos a verlo Grupo Inmobiliario de Granada es la mejor y más rápida opción de compra o venta de su propiedad somos el mayor grupo de Granada formado por 45 inmobiliarias y contamos con más de 200 agentes compre o venda su inmueble y déjese asesorar por nuestras valoraciones basadas en ventas reales en Grupo Inmobiliario de Granada encontraremos pronto el comprador de su inmueble o ese piso local que está buscando vendemos un piso cada 24 horas ¿quieres ser tú el próximo? Grupo Inmobiliario de Granada su solución rápida y segura Bueno, el Granada podría jugar con este equipo Ruiz Silva en portería podría jugar Kini en banda izquierda Germán y Duarte como centrales Víctor Díaz como lateral derecho ya con un centro del campo más cercano al titular al equipo estelar del Granada Montoro con Alonso y Ángel Herrera si con Alonso físicamente está bien jugará Yo creo que le van a dar descanso Si tiene algún problema no, ahí podría jugar Jan Etek también, ¿no? en su lugar Kennedy Puertas en bandas Yo creo que va a jugar Domingo Esquina va a jugar Domingo Esquina este partido seguro Yo no lo pondría de luego pero bueno yo intentaría jugar con Con Alonso sinceramente Y yo Ese es el centro de campo para mí perfecto Claro Jangel Montoro y arriba Con Alonso Con Alonso no está para jugar otros 90 minutos Es verdad que viene teniendo a Domingo Esquina que no lo ha hecho mal pero no lo ha hecho mal según tú yo a Domingo Esquina le salvo los dos goles que ha marcado que no es poco y el trabajo que hace pero yo creo que los demás es bastante deficiente pero bueno es mi opinión Este es de los jugadores que cuando él juega bien la distancia entre Domingo Esquina y Con Alonso es total pero con Alonso entre la tierra y Marte lo que no se puede romper es con Alonso este domingo que ha jugado con pinzas es que Con Alonso no está bien físicamente pero cuando juega bien él juega bien el equipo es de los jugadores cuando juega bien ahí podría entrar Jan Etek que creo que sería el jugador que daría más equilibrio en esa posición Ale Ramiro en portería Yen Muñoz Le Normand Tubel Diego Rosabel en defensa en la Real Sociedad hay muchos jugadores de cantera de ahí hay que aprender de la Real Tubimendi y Miquel Merino en el centro del campo en la línea de tres cuartos Ollar Zaval David Silva y Porto que entraría por banda derecha y arriba eso es un escándalo Alexander Isaac es un escándalo la Real tiene un equipo espectacular y además juega muy bien en el fútbol y descansadito que nos coge con el partido del jueves y con el cúmulo de los partidos pero también hay un gran efecto positivo del jueves la moral del jueves este vestuario lo que mueve el pensamiento la mente y la fuerza mental con la que llega con la que encarar eso es bestiar Fede Vico Fede Vico Fede Vico es posible es posible Estuvo muy bien y Kennedy o Puerta tienes que descansar porque no pueden llevar el ritmo que lleva y hay que darle un voto yo muchas veces pongo el equipo que a mí me gustaría que jugara otra cosa es lo que decida finalmente Diego Martínez pero ese ese está muy bien Manolo Manolín feliz fin de semana un abrazo fuerte Manolo Paco gracias por venir vamos a dar una pausa para la publicidad y seguimos hablando de más asuntos no se vayan Bueno vamos ahora con el deporte de invierno que que tiene mucha actividad también durante el fin de semana no obstante durante toda esta semana hemos tenido cosas juntos porque también tenemos grandes campeones gente que se está formando y que puede llegar muy alto en el deporte de invierno y gente granadina y que son grandes deportistas vamos a verlos rápidamente por gentileza de Grupo SMD Don Javier Espina me alegro mucho de verte ¿cómo estás? contento feliz como siempre y con salud con varios nombres propios ¿no? porque tenemos yo creo que tenemos un momento decíamos antes en el programa que seguramente tenemos el grupo de atletas mejores de la historia del atletismo granadino y seguramente no sé si ahora nos encontramos en un buen momento de jóvenes promesas del esquí del snowboard de todas las actividades del deporte de invierno Javier hombre gracias TG7 y hay que decir que estamos saliendo a la palestra el mundo de la nieve el mundo blanco pero si es cierto Pedro tienes razón en que ahora mismo la Federación Andaluza Deportes de Invierno gracias al apoyo de CETURSA y de la Real Federación Española Deportes de Invierno estamos teniendo en Sierra Nevada muchos clubes muchos entrenadores mucha esquí de base patinaje hockey hay un trabajo hay una base y se está trabajando muy muy bien y bueno como ya sabes pues tenemos unos cuantos apellidos unos cuantos nombres como tú bien has dicho unos nombres propios que ya semanalmente se nos están anquilosando casi en el guión diario de este espacio y bueno hoy tenemos que hablar de Luna Spin un hombre que ahora vamos a ver las imágenes de su prueba que hizo un carrerón teniendo en cuenta las dificultades de la pista mira como estaba la pista ella es ¿dónde es? es el campeonato de España de campeonato de España de esquialpino en spot Cataluña ella ha conseguido un segundo puesto de la general y ha hecho campeona de España nada que ver con cómo están habitualmente las pistas de Sierra Nevada ¿no? pues la verdad que esta vez tuvieron bastante dificultad por la calidad de la nieve la temperatura y bueno ella hizo segunda de la general campeona de España y el otro andaluz Rafael Díaz también en spot hizo octavo de la general y tercero en el podio en ese campeonato de España esta Luna Spin la granadina que está pujando muy fuerte una chavala muy joven ¿qué edad tiene Luna? 18 está en la categoría 18 está estudiando fuera está bueno Iván Spin su padre y su marca están apostando fuerte estuvo con nosotros y bueno la tienen ahora mismo fuera de España estudiando y entrenando en un colegio específico y bueno hay que ver que le están empezando a salir las cosas bien están trabajando mucho y la verdad que hay que darle la enhorabuena y un aplauso tanto al esfuerzo de la familia y a ella misma de estar fuera de casa ha venido esta semana tres días ha intentado estar hoy con nosotros pero salió ayer de viaje de nuevo porque volverá a competir claro que sí enhorabuena por ese campeonato de España para una granadina como es Luna Spin y además también Rafael Díaz también hizo tercero en el campeonato de España también está trabajando y también hay que darle un aplauso y fuerza para que sigan trabajando así de bien en ese campeonato de España de Esquialpino que está teniendo lugar en Cataluña y el que la da todas y nos tiene absolutamente descandilados es José Taragón otro apellido que se ha enganchado a nosotros y no hay manera de cosa que nos alegra mucho por supuesto que sí lo está burrando aquí prometía lo está trabajando y es un fenómeno aquí prometía que iba a intentar estar en esa serie final en esos mundiales de snowboard ahí lo tenemos cogiendo el podio y bueno ya está en el equipo nacional español que está participando de hecho en estos días en los mundiales de snowboard y freestyle es que lo que ha conseguido José Taragón es llegar a un mundial de este deporte un mundial que se está disputando en Estados Unidos en Aspen en el campeonato de mundo de snowboard y freestyle la Federación Andaluza está haciendo un esfuerzo muy grande Carlos Santandreu está muy preocupado de todos los deportistas pero bueno José Taragón ahora mismo necesita un apoyo un poquito más especial ese José Taragón miren cómo vuela qué espectacularidad de cosas más bonitas qué campeón tenemos en Granada José Taragón le deseamos lo mejor que se cuide mucho porque es una especialidad seguirá dándonos noticias y la semana que viene pues tendremos las imágenes de ese campeonato esos mundiales que se están celebrando actualmente en Aspen mucha suerte a Josito y un abrazo muy fuerte a su familia a la familia de estos deportistas tienen que estar con ellos porque porque los padres tienen que ver mucho en todo esto tienen que tienen que querer los chavales y las chavalas para para la preparación para el esfuerzo para llegar a lo más alto pero la familia tiene que estar ahí ayudándoles porque si no esto es imposible Javi Josito ya nos contó que ha estado dos años lesionado lesión tras lesión dos años apartado de las pistas y de los entrenamientos y ha vuelto con mucha fuerza con mucha mentalización ya hablábamos con él y nos comentaba que bueno a niveles a otros niveles hay otros deportistas españoles que nos demuestran que la cabeza y la buena sensatez y la buena concentración psicológica hacen que puedas conseguir cosas y Josito lo está consiguiendo y me alegra muchísimo a ver lo que consigue en estos mundiales lo que pasa que no no está corriendo en campeonato de España o de Europa está en Aspen en los mundiales y que ha entrado al final de reserva con el equipo nacional y bueno está en el equipo nacional ya es una cosa importantísima puede llegar a ser uno de los mejores hombres de la historia del deporte de Granada es decir la consecución de un podio en cualquier campeonato de estos del mundo y más lo que supone el hándicap del deporte de la nieve hacer podio en un campeonato del mundo les llevarían a ser seguramente el mejor deportista en esta disciplina en Nobor está claro que el granadino el que más en esquí pues tenemos Carolina Ruiz tenemos María José Rienda tenemos los demás riendas en campeonato del mundo María José Rienda y Carolina Ruiz han estado en podio y han ganado carrera en Copa del Mundo en Alpino es otro mundo en Copa del Mundo está hablando del campeonato del mundo que reúne a los mejores en una sola competición y llegar a conseguir clasificarte a una fase final es muy muy difícil y de mucho mucho mérito Pedro mucho mérito pues le deseamos lo mejor a Josito que le vaya muy bien bueno vamos con más asuntos querido Javier pues ya nos queda hablar de que hoy ha comenzado el trofeo Caja Rural con el Super G un super gigante que yo he estado ahí en la pista y es perfecta organización del club Caja Rural y el montaje maravilloso mañana es la segunda jornada de este trofeo Caja Rural que será con la disciplina de gigante y el domingo tendremos ese trofeo de Reyes Santaolalla en la pista de la visera en Borreguilés el trofeo de Free Ski que bueno lleva el nombre de Reyes Santaolalla que ha sido nuestro máximo exponente en esta disciplina de los baches por supuesto que sí además será una siempre será una gran campeona ahora está en futursa la trabaja y ahora está aportando todo ese conocimiento a los más pequeños y al tema de los montajes de la carrera y demás bueno ¿en qué otras competiciones están los chavales y las chavalas grenadinos? decimos que ahora Fadi la Federación Andaluza de Deportes de Invierno en el horizonte tenemos que participamos y tenemos gente clasificada para ello en patinaje que va a ser próximamente en Madrid tenemos el esquí de fondo que va a ser en Navarra el esquí alpino que va a ser en Cataluña el freestyle y el snowboard que va a ser aquí en casa en Sierra Nevada todo del 22 al 31 de marzo y en todos esos campeonatos de España Fadi tiene algún integrante compitiendo por lo que además hay que celebrar que Sierra Nevada se va a se ha convertido ya en la sede de las competiciones de nieve en España en esta temporada con lo cual en estos meses que nos quedan desde el marzo hasta el 16 de abril más o menos vamos a tener a Sierra Nevada que también además de esos campeonatos de España que se vienen aquí más de seis campeonatos de España el trofeo Blanca Fernández Ochoa viene a Sierra Nevada con eso cerramos hoy muy bien don Javier oye por cierto como tenemos la sierra de nieve ¿ha nevado en la última hora? imagino no o ha hecho frío ha hecho frío ayer hizo fresquete hoy ha hecho un poquito más de calor y la nieve ha fundido más de la cuenta pero para la práctica del esquí todo abierto laguna completa toda la estación está a pleno rendimiento pistas espectaculares como siempre pisadas somos de los mejorcitos de Europa ¿cuánta gente se espera para este fin de semana? porque solo pueden subir la gente de Andalucía con Forfay adquirido ¿no? previamente dos condiciones Forfay y que vengas de un municipio que no está confinado que ya es Andalucía ¿de Madrid pueden venir con Forfay comprado? federado ¿solo federados? de cualquier parte y con Forfay comprado solamente de la comunidad autónoma de Andalucía exacto muy bien pueden venir entonces si no me equivoco los 10.000 Forfays que han puesto para el sábado y para el domingo 10.000 para el sábado y otros 10.000 para el domingo está ya todo vendido y la estación esperamos un medio lleno como digamos fantástico pues nada que tengáis buen fin de semana don Javier amenazo con volver y contártelo si no se vayan no se vayan porque todo esto lo hemos visto como siempre aquí en TG7 por gentileza de esa gran empresa de ese gran grupo como es SMD grupo SMD nuestro objetivo tu calidad de vida belleza estética y bienestar test COVID-19 traumatología fisioterapia rehabilitación cámara hiperbárica unidad del dolor implante capilar y piscina entre nuestros servicios Zero Gravity salud y bienestar deja de soñar y consigue tu objetivo pilates Zero Gravity grupo SMD nuestro objetivo calidad de vida bueno pues ya están viendo que Javier Benes morenísimo de la sierra por lo tanto eso significa estar pegando el sol allí y que por lo tanto nos espera un fin de semana fantástico nos marchamos a bordo de nuestro Subaru nos despedimos con la sonrisa de Entadén y la dejamos como el espacio dedicado a ECAMA la asociación de empresarios comerciantes y autónomos de Maracena que tengan un buen fin de semana que ganen todos sus equipos que se cuiden y en la medida de lo posible hagan deporte siempre con precaución y nos volvemos a ver todos el próximo lunes gracias por su atención buenas noches hasta el próximo lunes Sophie no paramos de reciclar hasta tenemos un muerto en casa uy lo que ahorros de luz mira carga pero vamos que estoy encantada y que coche decís que os habéis comprado la evolución está en ti da el paso con el nuevo Subaru XV Eco Hybrid Endentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Allen Ford rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinos Dentadén www.adventualmeas.com 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 Gracias.